Los Emiratos cumplen 50 años de su unión. A continuación, nuestra enviada especial, Ciara Morris, nos muestra el desarrollo alcanzado por este país durante medio siglo. El 2 de diciembre de este 2021, los Emiratos Árabes Unidos celebró el aniversario 50 de su fundación como un país independiente. Transcurrido medio siglo, pasaron de ser pequeños emiratos desérticos a ser un país referente de modernidad. Esto lo presenciamos durante una gira para medios latinoamericanos organizada por la agencia de noticias Emirati Guam y la agencia INEX. Una nación destacada por sus récords en infraestructura, cultura y constante crecimiento. Aquí le mostramos. Más que una vista desde Dubai, la noria más grande del mundo. Acompáñenme a apreciar la vista de la ciudad de Dubai a 250 metros de altura. Durante 38 minutos disfrutamos de una vista espectacular de 360 grados de Dubai, en la que resaltan sus islas, playas y los más grandes edificios. Estuvimos en una de las 48 cabinas de esta rueda gigante. En ese espacio de 30 metros, los visitantes pueden disfrutar de un recorrido regular o incluso alquilar por más tiempo para eventos u ocasiones en general. Luego nos trasladamos al Emirato Abu Dhabi, el más grande de los siete. Iniciamos el recorrido en el Museo de Arte Louvre, el más visitado del mundo árabe. Su domo nos permitió tener una conexión única con la naturaleza, ya que por su forma geométrica, al lugar ingresa una lluvia de luz, además de estar rodeado por el mar. Este museo, producto de un acuerdo entre los Emiratos y Francia, exhibe obras de arte de todo el mundo, con la intención de cerrar la brecha entre el arte oriental y el occidental. Más tarde, llegamos al Sheikh Zayed Festival. Conocimos que la identidad visual de esta feria representa la rica herencia, el futuro brillante y la perspectiva optimista de los Emiratos Árabes Unidos para los próximos 50 años. Para aprender sobre su método de gobierno, debíamos visitar el Palacio de la Nación en Abu Dhabi. En este, encontramos salas de exhibición para los visitantes, una con los regalos que reciben de otros países, el área de recepción, la de banquete, otra para reuniones y hasta una librería pública. Y una experiencia emocionante fue llegar al Catam, apreciar las dunas de fondo y compartir con los camellos de cerca en su hábitat, comiendo. Nos trasladamos a 80 kilómetros del centro de Abu Dhabi para llegar al desierto Al-Qatim, uno de los más famosos para vivir una aventura safari. Llegamos en vehículos 4x4 todoterreno, en los que llevamos nuestra adrenalina al máximo nivel, a alta velocidad. Llegamos a una ubicación magnífica en el desierto, un ambiente tranquilo y silencioso. Y llegamos a la cima de estas dunas, una experiencia llena de adrenalina con altas, bajas y curvas emocionantes. Reportó para ustedes Ciara Morris desde los Emiratos Árabes Unidos.